... Gran cantidad de chicos se acercan en la pieta del Club Bishop Pearson a realizar natación. Somos de Portobloco los profesores, quienes nos contaron cómo llevan a cabo el aprendizaje de los niños. Y las edades van desde los 3 años a partir que dejan los pañales los chicos, hay grupitos de adaptación para esos chicos, donde los padres se meten con ellos hasta que estén listos para integrar un grupito sin que vengan los padres. Claro, es a través de darle confianza al pequeño nadador, darle confianza con juegos, esto tuvo una adaptación que se hace, una ambientación con los chicos. Por eso esto es importante, que compartan ese momento con los padres para que sea lo menos traumático posible en un ámbito que si bien es conocido por ellos, pero es nuevo, es una pileta, es algo muy grande, pero tratamos de que sea algo placentero para ellos. Lo que hacemos es que pierdan el miedo al agua, tratar de hacer juegos para que ellos vayan perdiéndole el miedo y metan la cabeza bajo el agua. Vienen con los padres cuando son muy chiquitos, tratan de hacer una adaptación, pero ya es poco tiempo el primer clase y después ya la segunda ya se quedan normalmente, tranquilamente. Tratamos de que no la pasen mal, que se diviertan y que puedan sacarse el miedo. Y si veo que hay algo que no le gusta o que no quiere, bueno, trato de hacerlo protagonista como para que pueda participar también. Y la expectativa es que todos aprendan a nadar, todos aprendan a meter la cabeza bajo el agua por lo menos, y que la expectativa general es que se diviertan, vengan acá a divertirse y a sacarse todo el miedo que tienen. Hay que hacer, hay que cambiarle las actividades, hay que hacer muchos juegos también y motivarlos también con la competencia. A algunos les gusta, a algunos no, pero es importante sostenerlos motivados para que sigan la actividad porque es muy difícil. Es difícil hoy los chicos que quieran seguir haciendo algún deporte, en general se quieren quedar en las casas con la play o jugando. Si bien en este momento no estamos afiliados a la federación, pero tenemos chicos que salen a competir, que los llevamos a hacer aguas abiertas o torneitos intermunicipales con la municipalidad de Vicente López, que siempre nos invitan. Sí, 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 competimos, los llevamos a competir. ¡Gracias!